Hola amigos, buen día, estamos con Silvana Mendoza, vamos a hacer un vuelo en parapente con Quindío Aventurero en Buenavista Quindío. Antes de todo vamos a hacer un chequeo en cámara, se me aquí Silvi por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!